La unión de Cristo que se mueve aquí La unión de Cristo que se mueve aquí Yo me alabo de corazón Yo me alabo de corazón Y si me falta la voz Y si me falta la voz Yo me alabo con los pies Y si me falta el pie Yo me alabo con el alma Y si me falta el alma Y yo me alabo Y yo me alabo Y yo me alabo Y yo me alabo Pero me rota las manos Te alabo ¡Vamos! Y yo me alabo